Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva teleconferencia de prensa en esta oportunidad para presentarle a los medios regionales y a toda nuestra gente a Ezequiel Rascaldini a quien le damos la bienvenida a Santiago Wanderes oficialmente y que atenderá el día de hoy a los medios regionales. Vamos a iniciar esta sesión con las preguntas de golazo en UCB en radio a cargo de don Ricardo Fernández. Gracias, Nicolás. ¿Cómo está Ezequiel? Gusto en saludarlo, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien por acá. En lo personal, ¿cómo se encuentra usted? Puede ya conocerse oficialmente de su llegada a este club tan importante acá en Chile como es Santiago Wanderers. ¿Cómo se dio esta posibilidad de llegar finalmente al cuadro portero? Antes que todo, buenas tardes a todos los que están escuchando, viendo. El personal muy contento obviamente con la noticia de que ya está todo, ya está todo ok para arribar a Wanderers. Así que, nada, contento, ansioso, con muchas ganas de llegar y bueno, esperando que ya en estos días se termine de definir bien el tema del pasaje y todo eso y más que nada el tema de las vacunas, ¿no? Que hoy en día siempre se necesita de todos esos temas para poder salir del país, para poder ingresar a Chile. Así que, con ansiedad y esperando que se resuelva todo rápido para poder llegar a Chile lo más rápido posible. Coméntale un poco sus características. Sabemos que es un centro delantero, pero ¿cuáles son sus características para que ya la hinchada también lo vaya conociendo? Sí, soy un 9 de área, pero que no solamente se quede en el área, sino que también le gusta salir a jugar, le gusta tirarse atrás. Nada, con un buen juego a él, una buena pegada. Soy zurdo, así que, nada, eso son algunas de mis cualidades como para que el hincha me vaya conociendo y, y bueno, trato, como te decía, no siempre estar de referencia en el área, si bien es importante, pero me gusta, me gusta también asociarme, buscar juego, generar, así que, esas son algunas de mis características. En lo personal, se podría decir una aventura más, porque ha estado en varios países, por supuesto, se inició en Argentina, en Colombia, en México, en España, y ahora le toca jugar, en este caso, un país como Chile. ¿Cuáles son los objetivos que tiene tanto en lo personal como en lo grupal también ese equipo? Sí, la verdad que sí, una experiencia más, una experiencia linda, un club importante, un club grande, con mucha gente, que es un hinchado importante, así que, obviamente, que a uno le, le da ese hormigueo en el estómago, de, de, de ansiedad, de, de, de ganas de, de ir por ese desafío importante, como él es Wanderers, el objetivo, principalmente, o sea, en, en, en lo personal es seguir creciendo, seguir sumando experiencia, seguir con, con la continuidad que venía teniendo este, este campeonato, que estuve en San Martín y San Juan, seguir, como te decía, seguir creciendo, y desde ese crecimiento, obviamente, aportarle, aportarle al club, desde donde me toque, pero si me toca, si me toca andar bien, si me toca seguir creciendo, el club, obviamente, que se va a beneficiar. ¿Ha tenido la posibilidad de conversar con Jorge Garcés, que va a ser el técnico de Santiago Wanderers, o lo va a ser ya cuando esté definitivamente en nuestro país? No, no, todavía no tuve la, la oportunidad, pero seguramente cuando, cuando arriba el país, el, el, el dos o tres de enero, calculo, así que ahí, seguramente tendré, ya tendré una charla. En lo físico, ¿cómo está Ezequiel, después de la última temporada que le tocó jugar en, en San Martín de San Juan, cómo se encuentran los físicos y los futbolísticos para afrontar esta, esta pretemporada, que ya se va a venir en enero para Santiago Wanderers? Bien, bien, diez puntos, por suerte, terminé jugando con continuidad casi todos los partidos, así que sin ninguna molestia física, sin ninguna dolencia, así que desde ese punto, desde ese punto muy positivo, así que, y como te decía, vengo, vengo con confianza y vengo con, con ganas de seguir creciendo y ganas de seguir aprendiendo, de, de conocer, de conocer un fútbol nuevo como es el chileno, así que, así que la verdad que con muchas ganas. Perfecto, Ezequiel, muchas gracias y mucha suerte en Santiago Wanderers de Valparaíso, gracias. Muchísimas gracias. Fuerte, gracias. Continuamos con las preguntas de la estrella de Valparaíso, don Nico Arancibia, bienvenido Nico. Gracias Nico, hola Ezequiel, buenas tardes. Hola Nico, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, todo bien. Qué bueno, me alegro mucho. Ezequiel, lo primero que que me gustaría saber es, ¿cómo se dio esta llegada a Santiago Wanderers? ¿Con cuánto tiempo se acercó la dirigencia a conversar con contigo o con tu representante? Y también, ¿por cuánto tiempo vas a estar vinculado a este club? Bueno, el interés surgió ahora unos, unos quince días aproximadamente, si mal no calculo. Yo no hablé con nadie de la dirigencia, así me manifestó el interés mi representante en varias oportunidades y bueno, ahí empezamos, empezamos a, empezamos a hablar. Así que ahora unos quince días que empezaron los intereses y que empezamos a hablar. Pero te repito, no hablé, no hablé con nadie todavía del club. ¿Y por cuánto tiempo firmaste contrato Ezequiel? Por un año, hasta diciembre de dos mil veintidós. Perfecto. También me gustaría saber, bueno, ya te lo mencionaba Ricardo, tú tienes pasos por España, por México, por Colombia, donde fuiste parte del plantel que ganó la Copa Libertadores con Atlético Nacional. Me gustaría saber, ¿en qué etapa de tu carrera te encuentra este paso en Santiago Wanderers? Sí, la verdad que me encuentra una etapa de crecimiento, de volver a crecer. Había tenido dos años en los que no había jugado mucho, había tenido alguna que otra lesión que me había truncado un poco y, bueno, fui a San Martín y San Juan con la idea de apostar a jugar una buena cantidad de partidos y poder sumar una buena cantidad de goles y creo que lo conseguí. Entonces, como te decía, vengo en una etapa de volver a crecer y de confianza. Así que creo que me agarra en un muy buen momento y en lo personal, en mi vida personal también ordenado, con mi novia, viviendo juntos ya, eso ayuda un montón, así que la verdad que estoy muy enfocado y encaminado para encarar este desafío con todo. Dentro de este periodo de 15 días, cuando te manifestaron el interés del club y me imagino que aún especialmente tras concretar la firma de contrato, ¿qué has podido averiguar sobre Santiago Wander, sobre el fútbol chileno, sobre Valparaíso como tal, que es la ciudad que alberga a este equipo? Nada, obviamente lo primero que hice, como hace cualquier jugador, es preguntarle a algún excompañero que estuvo en Chile, cómo es el fútbol, cómo se manejan, y la verdad que todas las referencias fueron espectaculares, todos me dijeron que, con los dos o tres que hablé, me dijeron que Wander tenía una hinchada muy grande, que era un club de puerto, y la gente muy apasionada, y la gente sigue, y eso es muy importante, entonces fue clave a la hora de después de tomar una decisión, cuando vos ves que te dicen que el país está ordenado, que el fútbol está muy ordenado, que el club es importante, que la gente acompaña, obviamente que uno se termina decidiendo lo más rápido posible, así que, así que nada, cada vez que veo, que investigo más sobre el club, cada vez me convenzo más de que es una muy buena decisión. ¿Pudiste revisar ese que él, por ahí, en los números de la magra campaña que tuvo Santiago Wander, ahora el 2021, que finalmente acabó con el descenso? Y te consulto principalmente porque uno de los mayores déficits de este Santiago Wander fue justamente la concreción de goles, que en rigor ahora vendría siendo tu principal tarea. Sí, la verdad que no vi los números de esta última temporada de Wander, pero nada, creo que ayer hablaba con un periodista ahí de Valparaíso y me decía de que ahora, porque había decidido ir a aceptar por Wander cuando estaban en un momento de reestructuración, después de un descenso, y nada, le dije que es lo normal, si una temporada te fuiste al descenso, claramente hubo déficit de, no solo de goles, sino de algunas cosas, de algunas otras cosas también, en algunos otros puntos, y bueno, ahora hay que corregir, hay que reestructurar, y cada uno que llega a Wander tiene que tener en la cabeza que es un club importante, que tiene que estar en primera, que es el lugar que se merece, entonces hay que empezar a trabajar desde el día uno de cada uno de los integrantes del plantel, para ya tener el objetivo bien claro de que es devolver a Wander a primera, que es donde tiene que estar. Ezequiel, la última, por mi parte, recién me decías que cuando firmaste con San Martín, tenías como objetivo anotar muchos goles, me imagino que el objetivo debe ser similar a aquí en Santiago Wander, y quería saber si tienes una suerte de meta personal, de anotar, no sé, 15, 10, 8 goles, si te pones alguna cifra personal para lo que viene este 2022. No, 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 yo creo que la mayoría de los jugadores se ponen siempre en metas a corto plazo, siempre ir partido a partido, tratando de sentirse bien, de sentirse importante, de sentir que es útil dentro del plantel, y siempre sumar de donde uno le toque, por eso es muy raro encontrar a alguien que te diga yo voy a hacer tanta cantidad de goles, porque uno nunca sabe, sabe lo que puede pasar, pero sí ir partido a partido, y con el hambre, y el hambre más que nada de seguir creciendo, de seguir mejorando, de seguir aprendiendo, y hacer la mayor cantidad de goles que se pueda, como todo delantero quiere, pero decirte una cifra todavía sin llegar a Chile, es una locura, así que obviamente que lo personal, si pudiera hacer 100 goles en Wanderer, te lo firmo con los ojos cerrados, pero lo que sí, lo que sí te aseguro que, que la cabeza va a estar puesta partido a partido, porque creo que para conseguir grandes logros, primero hay que ir paso a paso, y teniendo objetivos a corto plazo, que se puedan cumplir rápido, así que, obviamente que el objetivo va a ser ese. Muchas gracias Ezequiel, buen viaje y éxito para lo que se viene. No, gracias Ónico, abrazo. Continuamos con las preguntas del Mercurio de Valparaíso, don Luis Cabrera, bienvenido. Gracias Nicolás, hola Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás Luis? Gracias. Ezequiel, me gustaría preguntarle un poco acerca de la, su estilo de juego, y cuál es la principal característica de ataque que tiene su, digamos, su cabezazo, su remate de zurda, porque usted dijo que jugaba con perfil izquierdo, habló también acerca de que le gustaba bajarte un poco también a buscar balones, pero ¿cómo es la forma en que más le acomoda llegar al gol? No, más que nada, obviamente, la manera más fácil es estar dentro del área y algún desmarque, primer o segundo palo, alguna pelota aérea, o si no, agarrar alguna pelota cerca del borde del área y rematar, que creo que tiene un buen remate, así que esas son las vías más fáciles de encuentro para llegar al gol, y después, como cualquier delantero, por ahí rebota en dos y te queda y la empujas, o por ahí mete un buen remate de media distancia y entra, de cabeza, como sea, como sea, así que cualquier vía viene bien, digamos. Usted es un jugador que tiene una trayectoria importante, ha estado en equipos grandes, tanto de Argentina, de Colombia, y también ha jugado al fútbol, del fútbol mexicano y europeo. ¿Cómo cree usted que podría ser la adaptación a un fútbol? Porque usted contó que había conversado con ex compañeros, con conocidos que conocían el fútbol chileno, ¿cómo puede ser la adaptación a un fútbol de Chile y de segunda división? Que es un fútbol que, bueno, en todos lados, digamos, la segunda división es un fútbol más físico, a lo mejor un poco menos vistoso y más rudo también en algunas circunstancias. Sí, la adaptación va a depender de cada uno, yo espero adaptarnos lo más rápido posible, obviamente que sé que el fútbol de segunda división, como estuve el paso ahora en la segunda división acá de Argentina, que es un fútbol recontra físico, durísimo, pero bueno, uno tiene que estar preparado y como buen profesional adaptarse lo más rápido posible a cualquier escenario, así que creo que el periodo de adaptación va a ser rápido y una vez que ya conozca a mis compañeros y empiece a entrenar, ya automáticamente el cuerpo se adapta a todo lo que sea. Disculpe la insistencia, pero usted mencionó recién que había conversado con algunos jugadores que conoce, excompañeros, qué sé yo, sobre fútbol chileno y sobre Wander. ¿Nos podría contar con quiénes conversó sobre Wander? Sí, por ejemplo, hablé con Leandro Fiorabandi, que estuvo en Unión San Felipe, que es muy amigo mío, yo lo conozco desde la pensión de Vélez, estuve con él ahí, hice inferiores en Vélez con él, él tuvo tres años ahí en Unión San Felipe y nada, lo primero que hice fue preguntarle a él que conocía la división y obviamente el país y nada, y no es para quedar bien con él, ni para quedar bien con el club, porque realmente me dijo que era un club grande, que tenía mucha gente, que las instalaciones eran espectaculares y nada, después con respecto al juego de la división, obviamente friccionado, pero es una división que permite jugar como cualquier división, como cualquier categoría, por más física y ruda que sea, como vos decís, siempre hay, si vos tenés las herramientas óptimas, podés jugar, podés jugar tranquilamente, así que nada, ese fue mi faro, digamos, para saber con qué me iba a encontrar, porque una persona que estuvo tres años y, y bueno, conoce bien, bien el pan. Es muy posible, Ezequiel, que acá se encuentre con otro jugador que, que también está sonando mucho en Wonders, que ya está prácticamente listo, y que es un delantero que también estuvo compitiendo en la división en la que usted compitió este 2021, por Santelmo, que es Thomas Amlivia, no sé si usted lo ubica, digamos, más o menos conoce sus características, como para pensar en, en algún tipo de complemento con él, en delantera. Eh, sí, me, me, me comentaron eso ayer mismo en, 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 la entrevista que di, y, y nada, sí lo conozco, obviamente, de nombre, de haberlo enfrentado, pero no lo tengo, no lo vi más que esos, que esos partidos que me enfrenté, eh, pero sí, digo, obviamente, que, que, que sí, sí, puede ser un complemento espectacular, eh, más allá de que sea compatriota, eh, eh, sé que anduvo muy bien, entonces, obviamente, que, que va a servir para, para el equipo, para complemento, para el día a día, vamos, vamos a llevar seguramente entre los dos, así que, eh, va a ser muy importante. Ajá. Pese a que usted, eh, fue muy joven a, a, a jugar al, al fútbol colombiano, llegó a, a Atlético Nacional, el equipo que salió campeón de la Copa Libertadores, eh, en dos mil dieciséis, eh, vivió una, una anécdota que, que hasta el día de hoy, me imagino que en todos lados se la recuerdan, que fue cuando le dio la recepción Popeye, el, el sicario de Pablo Escolar, de Pablo Escobar, eh, ¿qué nos podría contar acerca de esa, de esa historia? Sí, sí, siempre a todos lados que voy me dicen, eh, el amigo de Popeye, me me joden con eso, pero, eh, nada, la verdad fue una experiencia que, yo era chico, como vos bien decís, si bien conocía bien la historia, por, por verla en la tela, alguna que otra serie, pero la verdad que el video de, de bienvenida fue algo que me dejó totalmente sorprendido, porque nunca me lo esperé, eh, pero no pasó más de eso, me invitaron a la casa, él me mandó una invitación para que vaya, vaya a conocerlo, para regalarme su libro, eh, pero bueno, yo por, por respeto a la, a la gente de Colombia, porque uno por ahí, siendo argentino, lo vive muy a la distancia y no, no entiende, no entiende muy bien lo que pasó en ese país, entonces por respeto a la gente, eh, decidí no, no ir, pero quedó nada más que en el saludo y en la anécdota, que, que como te digo, me, me la siguen recordando hasta el día de hoy. Eh, volviendo un poco a Wander, Ezequiel, eh, este equipo, después de, de descender, como pasa en, en la mayoría de los, de los equipos que pierden la categoría, eh, se, se desarmó prácticamente, se fueron muchos jugadores, otros no renovaron contrato, y quedan, quedan muchos juveniles, y están llegando nuevos, eh, elementos, como para, para formar, eh, un, un nuevo plantel. ¿Cómo ve esta, esta situación usted? Me imagino que le ha tocado muchas veces, eh, integrarse a equipos que están de armados, y también a equipos que están en proceso de formación, eh, en este caso es un equipo que está en proceso de formación, ¿Cómo observa esta, esta situación a la luz de su experiencia en, en equipos anteriores? No, nada, como te dije antes, es algo totalmente normal, cuando un equipo pierde la categoría, o hasta a veces cuando un equipo sale campeón, eh, muchas, en las, en los dos casos se desarman los planteles, eh, entonces siempre viene un periodo de reestructuración en el que en el que se tiene que elegir con mucho cuidado los, los jugadores, y, y ya empezar a trabajar y a complementar a un plantel nuevo, eh, con la base de los juveniles del club, más lo que lleguemos, eh, tenemos que tener primero en mente de que el club tiene un objetivo bien claro, que, que lo sabemos todos, entonces a partir de eso ya empezar a trabajar y, y ya tratar de, de, de limar detalles, empezar a aceitar, eh, cómo va a ser el estilo de juego, las cosas que se hacen, te repito, cuando se reestructura un equipo, pero, pero tampoco hay que volverse loco, hay que tener tranquilidad y, y saber que, que cuando una vez que te conformó el plantel, de ahí, hasta que agarre su, 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 hasta que nos conozcamos entre todos, van a ver unos días, pero, al inicio del torneo, vamos a llegar totalmente preparados, eso, que se queden bien tranquilos. Y la última de mi parte, usted lo, lo mencionó ahora, pero se lo pregunto directamente, me imagino que ya le, le hicieron saber, digamos, se lo comentaron a lo mejor a algún dirigente, o a lo mejor a través de sus representantes, que, eh, la meta no es otra de este año que volver a, a primera división. Ah, exactamente, por, no, o sea, no hace falta que me lo diga nadie, es con ver un poco el club, y, y saber que tiene un montón de gente, y que ese es uno de los, el club más viejo de, de la historia de Chile, eh, entonces, por, por mítica y, y por nombre, tiene que estar en primera, así que el objetivo es, es, es ese, sin que, sin que venga un dirigente, o el técnico, o alguien a decirte que el objetivo es ascender, uno, cuando firma en Wander, sabe que tiene que, que ascender sí o sí, así que, ese es el objetivo, y, y, y hay que ir, hay que hacerse cargo e ir atrás de eso. Perfecto, mucha suerte, Ezequiel, que esté muy bien, que tenga buenas fiestas de fin de año. Muchas gracias, Luis, igualmente, abrazo. Continuamos con las preguntas de Benjamín Morales, Mirada Deportiva. Gracias, Nico, ¿qué tal, Ezequiel? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Benjamín? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Eh, me gustaría preguntarte, no sé si te has podido enterar, si te han comentado, acerca de que acá, a la gente, a los hinchas, les gustan a esos jugadores que, que se entregan al cien por ciento, como se dice en el lenguaje del fútbol, que, que mojan la camiseta hasta el, hasta el final. En ese sentido, me gustaría consultarte si crees poder cumplir con eso, además, teniendo en cuenta que el fútbol de, de la primera vez, acá, es muy aguerrido y es muy, muy disputado. Sí, sí, totalmente, totalmente, porque, no te olvides que yo vengo de, del fútbol argentino, que acá, acá también es, es muy duro, demasiado duro físicamente, tanto en primera como, y en la B, más todavía. Eh, así que, estoy totalmente preparado para, para dejar todo, que por eso firmo, si no, si no estuviera preparado, eh, no, no, no iría, así que, así que obviamente que, que voy a mojar la camiseta, como, como lo van a hacer todos mis compañeros. Perfecto, eh, ya te han consultado bastante acerca de tu aspecto futbolístico, y ya nos pudiste adelantar un poquito, eh, al principio de la conferencia, pero, ¿te sientes cómodo, eh, saliendo de, de tu zona de confort de, de, de un, de un 9 clásico, o, o prefieres más que darte como, un, un 9 más, más clásico? No, como dije recién, eh, si bien soy de área, pero me gusta, me gusta mucho salir, eh, a, a buscar juego, asociarme con mis compañeros que, con los volantes que vienen un poco más atrás, eh, a salir a pivotear, pero obviamente tampoco tan, tan afuera, porque si no, no tengo llegada al área, entonces, eh, me gusta salir a buscar juego, por ahí a dar una, alguna que otra asistencia, pero, pero lo primordial es estar ahí en el área para, para siempre tratar de finalizar. Perfecto, y siguiendo un poco con, con la línea de la pregunta anterior, eh, en relación al sistema táctico, eh, en cuál te has sentido más cómodo, o no eres mucho de ver eso, y, y puedes compartir delantera con otros dos delanteros, o ser solamente referente de área tú, ¿qué nos puedes comentar acerca de eso? He jugado con todos los esquemas, he jugado de, solo de punta, solo, con un, con un delantero al lado, con dos en los costados, eh, la verdad que no, 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 no tengo problema, siempre uno está dispuesto a, a donde lo necesite el, el, el técnico, estar, estar predispuesto, y, y, y hacer las cosas para el equipo, no para uno, sino para el equipo, para que funcione en lo colectivo, porque, a veces, el delantero peca mucho de, de egoísta, y, y, y por ahí dilapía mucha jugada, entonces yo por ahí prefiero no, no ser tan egoísta, y sí asistir, sí que la jugada prospere, y, y, y siempre ser productivo para el equipo, por eso digo que me gusta tirarme atrás, eh, pero, pero la verdad que con los esquemas no, no tengo un problema. Perfecto, así que, y la última por mi parte, eh, ¿cuál fue el motivo, o, o los principales motivos para concretar tu, tu llegada aquí a Santiago Aguantel de Valparaíso? Como dije, como dije hace un ratito, eh, nada, conocer un poco su historia, eh, ver que era el, que era el club con más historia, es el decano del fútbol de Chile, que eso no, no es poco decir, eh, que tiene un montón de gente que sigue, que acompaña, un chava grande, un club importante con historia, eh, obviamente que con todo, con toda esa característica uno ya está prácticamente decidido a ir, sumado a lo que dije antes también, eh, de preguntarle a algún, algún excompañero, eh, cómo era, cómo era el fútbol de Chile, y cuando me terminaron de hablar muy bien del fútbol, ya está, eh, tomé la decisión de, 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 de afrontar este desafío con la mayor de las ganas y, y el mayor compromiso. Muchas gracias, Ezequiel, todo el éxito. No, gracias a vos, Camilo. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Muy bien, dejamos hasta acá entonces esta conferencia de prensa, le agradecemos a Ezequiel por su tiempo, por su disposición para atender todas las preguntas de los medios, y también le agradecemos a la gente que nos vio completamente en vivo a través de la señal de Wanderers TV. Que estén muy bien, será hasta la próxima. Chau, chau. Chau, gracias. Chau, chau. Chau, hasta luego.